Bueno amigos, aquí les voy a mostrar como va mi letrero DND Ahí ya pueden ver que la palabra se ve perfectamente Pero yo puedo variar la velocidad de exploración En BASIC, este programa está hecho en Assembler En BASIC se vería de esa manera No se puede lograr más velocidad Pero con Assembler Se puede llegar a una exploración tan rápida De que la palabra se ve completa Por si no entienden como funciona esto Como es la exploración Así es como lo interpreta la máquina Y así es como lo ve el ojo humano El programa lo estoy haciendo en el computador Usando el EDI Plus Usando Assembler, Assembler común y corriente de Atari Mac65 o algo así creo que O M65 Y te pego todo el programa aquí Lo compido Después utilizando el programa ATR útil Meto la imagen En una ATR Y después la cargo en el Atari Verdadero Con el carro que sí Yo tuve que hacer Bueno, ya estamos mostrando texto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.